qué onda amigos hoy vamos a ver las figuras de invencible y omni man de la serie de amazon amazon prime y bueno ya los tengo aquí abiertos y lo que viene siendo invencible trae un cambio de manos así es abiertas volando compran efecto volando y le incluye esta base que es como larga un efecto como de concreto con unos fierros aquí dos manos como para agarrar una mano con un guante de béisbol incluye dos pelotas de béisbol nada que es la pelota sola y una pelota con efecto con efecto de velocidad como se le estuviera lanzando no también trae una cabeza enojada y pues la figura de invencible lo que viene siendo omni man pues es la figura de omni man trae una base más sencilla que la de la de invencible es nada más así rígida un palo trae el igual el guante de béisbol las manos abiertas manos como para agarrar y una mano agarrando la pelota de béisbol la cara enojada bueno lo que viene siendo la figura se siente como de un plástico rígido un poco parecido a lo que vienen siendo las figuras mcfarlane mcfarlane toys y en cuestiones de articulación igual siento que viene un poco limitado no no tiene doble articulación en los codos ni tampoco en las rodillas nada más tiene tiene un pivote aquí articulación de los pies en este del muslo en las piernas se pueden abrir así y no tiene articulación de cintura porque no puede girar sólo tiene está este movimiento en el torso y los brazos igual no pueden no pueden subir mucho esta parte de los de los hombros la cabeza igual sólo puede girar hacia los lados no tiene casi movimiento de arriba abajo así que está se siente un poco rígida en cuestión a las poses que le podemos que le podríamos dar dar y lo mismo sucede con el omni man tiene también sólo articulación simple en el codo y rodilla no tiene articulación de cintura la cabeza lo mismo este sube un poquito más la cabeza pero prácticamente nada nada más gira y de los hombros hasta ahí llega para colocarle la base tiene un pequeño orificio y a la altura de la espalda baja cuesta un poco de trabajo ponerlo y después éste tendré que en esta base no le da mucha altura por lo que no es como una base para volar tiene también aquí para poder ponerle el pie es más como una base para para sostenerlo para sostenerlo en pie y que no se caiga la base de la invencible si es más alta y el cifre podría colocar en una posición más como de como de vuelo es cuestión de acomodarlo bien quizás lo puse un poco mal ahí a ver si está y y y y y y y las bases se sienten bastante flojas como que no aguantaron el peso de la figura ahí ya también lo volteé y de otras maneras se viene como para abajo entonces no lo aguantan muy bien ya tuve que ajustar un poco con un desarmador porque había unas partes de estas articulaciones muy rígidas y casi la quiebro entonces más o menos para lograr tenerlo estable fue la posición que le pude dar aún así se siente bastante floja esta base el cambio de mano si es relativamente fácil no vienen tan duras esas piezas y la cabeza la cabeza si está algo dura para cambiar la cabeza si cuesta un poco de trabajo esta tiene bastante dura la articulación como pegada igual les recomendaría que calentaran en la figura antes de cambiársela no vaya a ser que se rompa este pedazo de aquí la pelota con efecto trae también un orificio en la parte de abajo para que se pueda colocar en la base así y poder tener un efecto como lanzando la lanzando la pelota ahí junto al Omni Man y pues en general las figuras en comparación de alturas si vienen siendo más grandes que una Marvel Legends ahí si pueden ver comparándolo con el Spiderman Retro si si viene siendo más alto y creo que quedarían más acorde con las figuras McFarlane la escala de los McFarlane es más o menos de 7 pulgadas si este y las Marvel Legends son de 6 pulgadas así que las figuras si son o van más como en la línea de los McFarlane y pues en general las figuras están bastante padres el arte de las cajas me gustó mucho y si las figuras se parecen bastante a lo que viene siendo la animación tienen varios accesorios con los que jugar me queda un poco de ver eso de las articulaciones pero si lo comparamos con las figuras McFarlane pues viene siendo como similar como si fueran prácticamente de la misma línea así que por ese lado no lo veo tan mal díganme a ustedes que les pareció y si les gustó este video no olviden darle like suscribirse al canal para que sigamos teniendo más contenido por aquí así que ahí estamos y nos vemos en la próxima chau 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 chau